¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Paris latino! ¡Pandorero! ¡Pandorero! ¡Ya! ¡Pandorero! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Paris latino! ¡Pandorero! ¡Pandorero! ¡Ya! ¡Pandorero! ¡Ya! ¡Pandorero! ¡Ya! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.